Hola de Youtube, hoy te voy a mostrar un rico piqueo que nosotros hacemos, algo sencillo y que nos lo comemos cuando tenemos un poquitín de apetito, entonces te vamos a preparar tenemos nuestros ingredientes que es una cucharada de salsa de tomate, tenemos queso, tenemos mortadela, tenemos nuestras empanadas y una cebollita, entonces vamos a hacer nuestro procedimiento, aquí estamos nosotros ya lavando nuestra cebolla blanca, tenemos que picarla bien chiquito, así bien chiquito bueno ahora voy a proceder a picar lo que es mi mortadela, tiene un sello muy fuerte si a ustedes no les gusta este tipo de embutido, ustedes lo pueden hacer con choricitos, coltel con chorizo coltel y si no lo pueden hacer con, también pueden utilizar pollo, carne y hasta el propio queso, no necesitan, si no les gustan los embutidos no necesitan prepararlo con embutido bueno aquí voy a partirlo, esto debe de ser partido en cuadros, espérate y muestro mira esta, esta mortadela tiene grasita, es de la más riquita que hay por ahora ya, yo lo voy a hacer en cuadritos chiquitos porque como les dije es un piqueo y esto es como un rellenito que se pone adentro, entonces hay que hacerlo chiquito ahorita voy a rallar lo que es mi queso, para tenerlo ralladito, ya aquí ya tenemos nuestro queso rallado, bueno aquí voy a separar lo que son las empanaditas, cuando ustedes compren las empanaditas deben de comprar discos los más chiquititos que encuentren los más chiquititos, ya está, eran las más chiquititas ya aquí ya tenemos nuestras empanaditas sacadas es el hambre amigo, ahora si vamos a proceder a hacer nuestro proceso bueno aquí tenemos nuestro sartén y vamos a proceder a poner nuestros ingredientes primeramente un poquito de aceite, aquí voy a vaciar lo que es la cebollita ya le vamos a agregar aquí a esta cebollita un poquito de ajo le vamos a agregar aquí a esto un poquito de sal rosada ya ustedes saben de qué marca compran su sal rosada y le ponen y ahí estamos a pasar agregar un poquito de ajinomoto ahí nomás, un chilín nomás seguimos mezclando le voy a poner una cantidad de orégano seco más o menos porque el truquito aquí es el orégano seco vamos a agregar lo que es nuestra deliciosa mortadela como ustedes ven está rica porque tiene grasita ustedes saben que todo lo que tenga grasita es rico a los que no les gusta la mortadela lo pueden hacer con pollo o con cualquier otro tipo de embutido de su preferencia vamos a mezclar bien esta mortadela que ustedes están viendo aquí es mortadela ahumada ya había olvidado mencionarles y ella viene con un sabor como medio picantito entonces ella tiene un sabor bien rico miren, se hizo bien grasosito se está dorando vamos a agregar ahorita un chorrito de nuestro vinagre de vino vamos a dejar que se mezclen bien los sabores y vamos a agregar una cucharada de salsa de tomate una cucharada de salsa de tomate vamos a mezclar bien ya incorporando bien los sabores y le vamos a agregar aquí lo que es un poquito de cúrcuma para que tenga un poquito de color y a la vez también el saborcito de la cúrcura porque la cúrcuma es desinflamatoria aquí vamos a poner lo que es una porción de vino vienen a ser tres cucharaditas de vino ya, usamos vino seco de color en este caso es vino tinto, perdón ya vamos a dejar unos minutitos hasta que el vino se incorpore en este momento le voy a poner un toque picoso nosotros tenemos aquí un ají que es súper súper picoso si ven solamente le voy a poner esta cantidad siempre digo si digo esto no no pero esta vez si, solo esta cantidad porque si no, no lo vamos a aguantar cuando lo comamos entonces este piqueo es facilito de preparar y aquí el truquito es que esto picantito nos va a dar ganas de seguir comiendo mal ya, aquí ya lo mezclo nomás lo voy a apartar y voy a proceder a freír mis empanaditas vaciamos nuestro aceite aquí, suficiente y voy a ir poniendo una por una ya, si ves que se inflan un poco hay que dejarlas solos doraditas, no quemaditas doraditas ya, estamos dorándolas ya, así de doraditas las dejamos las vamos a sacar para agregar más mira, te voy a enseñar como yo lo emplato mis empanaditas quedan así de gordita yo lo que le hago es un huequito aquí ¿no? bien bonito ya, está caliente por cierto si ustedes se queman usen guante ya, yo tengo mano de fierro no, solo que así aguante este calentito ya, aquí lo que voy a hacer es echarle el rellenito ya, aquí le voy a poner si ven una cuchara oye, esto es una delicia aquí una cucharita voy a coger otro hago lo mismo y voy a poner una cucharita bueno, este necesita un poquito más necesita un poquitinho más ya, ahí sí y voy a coger otro y voy a poner aquí una cucharita más un poquito más y ya, y mira lo que vamos a hacer con nuestro delicioso queso que justamente era para esto es para poner aquí arriba ¿no? ya por estarlo haciendo con esta cosa ya no me está saliendo bien entonces aquí le vamos a poner el queso pero bueno el chiste es que te quede súper rico ¿ya? le ponemos aquí el queso por estarlo aniñado si ve, hubiese hecho y así como tú puedes ver nos queda nuestro rico piqueo si tú deseas lo puedes meter a gratinar en el horno por unos segundos o minutos que en este caso serían unos 5 minutitos o si no en el microondas pero yo me lo quiero comer así